Sin duda alguna, gobernador, otra gran preocupación de los yucatecos es el tema económico, específicamente en el aspecto laboral. Pero en ese sentido, usted también esta semana dio una gran noticia, y es que dos municipios de Yucatán se suman a los pueblos mágicos como Valladolid e Isamal. Así es, una muy buena noticia. Ustedes saben que en Yucatán solamente teníamos dos pueblos mágicos, como tú bien dices, Valladolid e Isamal. Y bueno, después de muchas gestiones, de estar trabajando muy fuertemente con el alcalde de Junucmá, con Alberto Padrón, con el alcalde de Maní, pues logramos llenar todos los requisitos que pide la Secretaría de Turismo Federal. Y ya es oficial, si Sal y Maní se convierten en pueblos mágicos, esto nos va a ayudar muchísimo a mejorar esos lugares, a tener programas de capacitación, a mejorar la infraestructura, pero por supuesto también atraer más turismo, y por supuesto el turismo lo que genera es más empleos para los yucatecos, que hoy lo que más necesitamos es reactivar la economía, además de cuidar la salud, y que ese dinero que traen los turistas de otros lugares quede en el bolsillo de los yucatecos. Así que estoy muy contento de que hoy Si Sal y Maní se conviertan en pueblos mágicos, los vamos a estar impulsando muy fuertemente, y es importantísimo que la gente de Maní, que la gente de Si Sal, pues se sientan parte de esto para que podamos tener una mucho mejor atención a lo que son nuestros, a los visitantes que se tengan, a mejorar la imagen de puerto, a mejorar la recolección de basura, en fin, que esto nos ayude a crear mejores comunidades para los habitantes de esa zona, pero que también puedan mejorar sus ingresos. Y otro tema también muy importante, Libri, en que me tiene muy contento, es que ya se anunció, a través de las gestiones que hizo la Secretaría de Turismo Estatal, que también gestionó lo de Si Sal y lo de Maní, un nuevo vuelo a través de Volaris, que va a enlazar de manera directa Oakland, California, con la ciudad de Mérida, Yucatán. ¿Por qué es importantísimo este vuelo a Oakland? Porque, pues, gran número de los migrantes yucatecos están en esa zona de San Francisco, y hoy van a poder venir y regresar a sus casas, ya a partir, pues, prácticamente del mes de enero, de una manera cómoda, segura y más barata, pero además nos va a permitir que muchísimas personas que viven en esa zona vengan a visitar Yucatán y también podamos seguir generando los empleos que se necesitan para sacar adelante a las artesanas, a los guías de turistas, a los cenotes, en fin, a todo esto que genera mucha economía en Yucatán. Y la verdad es que muy, muy contento de poder estar anunciando también este vuelo entre Oakland y Mérida, de forma directa, para que podamos tener muchas mejores condiciones y una mejor conectividad para que lleguen más turistas a Yucatán y, por lo tanto, se generen más empleos y empleos mejor pagados. Y hablando de buenas noticias, gobernador, recientemente también dieron a conocer que varias de nuestras playas yucatecas recibieron la certificación como playas platino. Así es, tú recordarás que hace unas semanas estuvimos en progreso con la certificación Blue Flag, porque el malecón de progreso fue certificado como una playa limpia, con todas estas condiciones y el buen trabajo que está haciendo ahí el alcalde Julián Zacarías, y ahora también conseguimos otras certificaciones que se llama Playa Platino, que lo que hacen es certificar que se alcanza una excelencia en la gestión y manejo de los residuos sólidos urbanos en las playas. Y fueron siete playas que salieron certificadas, lo cual es muy bueno, porque nos garantiza que las playas están limpias y además de que también es una muy buena señal para el turismo, pues fueron El Cuyo, Cisal, Río Lagartos, Las Coloradas, Cancunito, San Felipe, Celestún y Telchac Puerto. Este es un distintivo que da el organismo internacional, un distintivo internacional que otorga el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación AC, y con eso estamos teniendo playas más limpias en Yucatán. Aquí el llamado a todos los yucatecos es que cuando vayamos a las playas, pues tenemos que ser limpios y la basura que generemos, ponerla en una bolsa y depositarla en los lugares. Es muy triste ver cómo después de un sábado, un domingo, en algunas playas de Yucatán se queda muchísima basura, porque hay mucha gente que desafortunadamente agarra la basura y la deja en la playa y piensa que por obra y arte de magia se va a recoger. Hay que hacer muchos operativos para recoger esa basura, pero además mucha de esa basura termina en el mar, pues con causas muy nocivas para los animales que viven en el mar, para los peces, y evidentemente pues esto es algo muy lamentable. Así que sería muy importante que ahora que tenemos estas certificaciones, todos nos concienticemos para que las podamos conservar y podamos seguir dando una muy buena imagen tanto a los yucatecos que nos visitan como también al turismo.